Hoy vamos a hacer algo que durante mucho tiempo Dios ha puesto en nuestros corazones y es algo que va a cambiar literalmente la vida de una hermosa familia. Ellos durante años han sido pastores, líderes, llegaron a Valientes hace unos cuantos años atrás, se han entregado a la familia, matrimonios, y Dios no olvida y siempre recompensa lo que hacen por su obra. Recuerdo que en una oportunidad ya hace casi dos años, ellos sembraron lo único que tenían reunido para adquirir algo que anhelaban con todo su corazón. Esa ofrenda sé que les dolió, pero el Señor no es injusto para los recompensar y dar del fruto del cual se está sembrando. Así que acompáñenos en esta gran historia. Tengo un regalo de parte de Dios para ustedes, por la fidelidad, a Dios, al ministerio, y todo lo que han hecho a poder de la obra de Cristo, que se ha dicho los que se han tratado. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! Gracias familia, gracias Gracias, qué bendición No tengo palabras